¡Hola! Disculpen, dos segundos, ¿sí? Yo estoy en la carreta, ¿recuerdan? Esta historia habla de mí, no de él. Ajá, ¿quedó claro? Vamos a continuar, eso es todo. ¡Ah! ¡Oh! Amiguito, ¿quién te metió en ese saco? ¡No, toques! ¡Ah! ¡Un demonio llano! ¡Ay, pero Alteza, esos son solo ridículos problemas de campesinos! ¡Uh! ¡Cuántas arrugas! Parece mueble rústico. ¡Guácala! ¿Hace cuánto tiene eso ahí? ¡Exacto, Isma! ¿Qué opinas, Cusco? ¡Oye, no toques! ¡No toques! ¡Me arrugo! Ah, disculpe, Alteza, el jefe de la aldea quiere verlo. ¡Genial! ¡Hazlo pasar! Por cierto, estás despedida. ¿Despedida? ¿A qué se refiere con eso? Eh, ¿cómo te lo diré? Te dejamos independizarte, hay recorte de personal, ya eres parte de las filas del desempleo, aquí está tu cajita de cartón, vete enfriando, escoge la frase. Tengo más. Ah, pero... ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No!